Marvin García, coordinador del Observatorio de Codeni, refiere que el presupuesto asignado para el mejoramiento de infraestructura del sector escolar es 66% menor al año 2020 y que se debió tomar en cuenta los daños ocasionados a más de 200 escuelas en la costa caribe por los huracanes Iota y Eta. Hay que tomar en cuenta elementos que año con año se ha estado diciendo cuál es la realidad que está viviendo la población estudiantil, sobre todo en el área rural, con respecto a la infraestructura. Nosotros consideramos que año con año se invierte muy poco en infraestructura. En este año 2021 se calcula que el presupuesto total de los 14 mil millones y tantos que hay para el Ministro de Educación, el 7% va a estar destinado para el mejoramiento de la infraestructura. El detalle está en que los efectos o los estragos que dejó el huracán Iota y Eta, donde más de 261 establecimientos escolares fueron dañados, entonces ahí tendría que hacer un plus esfuerzo las autoridades gubernamentales para mejorarlo, sin embargo, en el presupuesto que se está destinando para educación del 2021 no está reflejado. Se hizo un análisis, el gobierno hizo su análisis, sin embargo, pues en el presupuesto no vemos qué acciones en términos de inversión van a haber para mejorar esa infraestructura que se dañó con el paso de dos huracanes. Asimismo, García refiere que el gobierno debería incluir recursos para las TIC en centros escolares. Claro, recordemos que estamos en un proceso o un periodo de la pandemia, se habla de un rebote con relación a esto. ¿Qué sucede? Estudios del BID te dicen que a nivel de la región centroamericana, Nicaragua, solamente menos del 20% de la población tiene acceso a Internet. Ahí tienes que ver varios elementos. En el presupuesto general de la República, para el Ministerio de Educación no se destinen mayores recursos para lo que tiene que ver con las TIC. Recordemos que tienes que ver las deficiencias que hay en términos de infraestructura y equipamiento en los centros escolares, particularmente en las zonas rurales, donde menos del 35% de estas tienen acceso al agua potable, por un lado. Por otro, el tema de las tecnologías. En los municipios, solamente en las cabeceras departamentales, existe esa condición de aulas TIC, sobre todo en algunos institutos. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.